el arroz con leche en su momento le sacaron a tu una canción la cantamos ahorita no es que no lo hacen sino que hubo un momento en que estaban mucho más en boga y desde que yo diga el primero vas a ver a que es que yo me refiero vamos arriba tu te acuerdas la leche batida la leche batida dame la leche batida que batida 10 cheles era una leche en una batidora y le echaban vino tinto la leche batida le echaba azúcar, vainilla hielo y por arriba un toquecito de canela en polvo y en la época de Hochi eso se llama horchata nosotros decíamos leche batida se iba a beber eso no había de que batida tuvo su momento pero si el que usted sale de su casa vamos a ver donde no dice batida yo no lo había de que batida invitaban a la novia y le invitaban a la novia y le invitaban a la novia una leche es más de hecho mira de hecho no sé si es leche batida o es crema batida pero hay una canción que se llama así es más de Gerard creo que milkshake milkshake crema batida yo si te quiero búscalo ahí vamos a ver crema crema algo así vamos a ver pero la leche batida y con la canelita por arriba si el polvito porque se le formaba una espuma una espumita de la batida no la hacen ya la hacen pero que no está de moda o sea tú vas por ejemplo a Barra Payán y de cada 100 sándwiches quizás dos de cada 100 batidas por decía la Barra Payán dame una leche batida y hay que buscar un viejo de lo que está ahí ¿qué? un leche batida me dio para beberme una leche batida mira yo tengo tú sabes que yo creo que yo tengo aña pero yo creo que yo la probé una bella que buena ok vamos a ver el otro plato es el famoso London Broil el London Broil espérate yo no me acuerdo el London Broil era un pedazo de carne de filete o de algún tipo de carne de esa textura blanda que se marinaba primero como en salsa inglesa y eso entonces se terminaba en el horno o en el broiler el gratinador y entonces se cortaba en finas lonjas y se servía en esa forma pero es verdad eso tuvo una época que todo el mundo era lo que vamos a decir un London Broil se pegó se pegó se hizo viral otro que estaba tenía se vende todavía pero que tuvo su época el famoso chicharrón de pollo tanto con hueso como sin hueso en Londres wow anoche anoche en la reunión de hombres de la iglesia le dimos un chicharrón de pollo pero bueno el del Londres repito no es que no lo hacen sino que tuvo una época en que todo el mundo salía cuando salía a comer iba eso en el aniversario de papi no llevaba pero tú sabes como es bueno el chicharrón de pollo también pero como que te lo hagan en tu casa es bueno ay mami es un chicharrón de pollo más bueno porque ustedes le ponen harina harinita sí empanizado empanizado con harinita en harina porque sin harina el pollo se fría sin harina también que es otra forma de nosotros comer pollo que es el pollo frito que es el que queda más oscuro de sin harina al mediodía al mediodía y aguacate y la grasita que queda tú le echas cebolla y se le echa por arriba el arroz que ahora con el air fryer se puede hacer el chicharrón de pollo saludable sí yo hago ahí un montón yo le doy coco y le doy piña al air fryer correcto hay una leche batida hoy hay otro que por lo menos en mi época era bastante popular que era el famoso pan quimbo en toda la panadería hubo un pan yo lo veo bien bueno era un pan así con totumita parecía nube parecía como una nube era con forma de cupcake sí gigante mira tú sabes que yo recuerdo ahora hablando de pan el pan dulce y el camarón con una pasa en el medio y tenía azúcar no no eso es pan de pasa el dulce que traía la torre y el pan camarón que era la versión dominicana del croissant en los plays que yo jugaba a pelota iba un tipo vendiendo pan dulce de un lado y pipa del otro el pipa sí el pipa mira 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 me dice por aquí un buen pipa mira mira me dice por aquí el doctor Mañón que hay que recordar el monaguillo el monaguillo el monaguillo todavía lo venden con mucha con mucha frecuencia en la panadería Pompán que está en la Guarucuy esquina Winston Arnault eso era bueno digo bueno que tienen como una mantequillita sí 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 correa compraba mucho ese mismo mi hija mi hija se come como seis corridos sí pero tú te comes una cosita de monaguillo monaguillo o pan de mantequilla que había otra otra cosita de harina que tenía un nombre también de la iglesia sí correctamente ¿y dónde lo venden eso? cosita de monja ¿lo venden todavía? sí los monaguillos tráiganme de eso mira me recuerda el amigo Johnny García que había bueno que es lo que tengo quizás en un momento la famosa pechuga Gordon Blue la Gordon Blue ha fluctuado porque en un momento pero eso no es rico todavía pechuga la Gordon Blue la Gordon Blue no es la que tiene como jamón y queso dentro de una salsa blanca entonces el cachopo te va a gustar porque es más o menos familia el cachopo no el mondongo no el cachopo asturiano te lo explicamos que era la carne esa de res así aplastada que le amajan y la envuelven con jamón y queso y la empanita ah pero yo dije que sí que me gusta eso ella explicó algo que era lo mismo que el mondongo no eso es los callos ayer yo me comí una milanesa de pollo es lo mismo y tiene como un parecido al cachopo es lo mismo por ahí es que anda y la milanesa de res que se hace en Sudamérica también Uruguay Argentina o el San Jacobo pero que en vez de carne eso es como más de más pero el cachopo creo que lo rellenan de manchego y serrano hay varios también ahí se le echa pimiento morrón dentro pero siempre lleva relleno sí el cachopo siempre esa es la diferencia con la milanesa que la milanesa es la carne empanizada y frita solamente el otro el famoso frikitaki ay mi madre el frikitaki todavía se vende en los colegios a la salida en la escuela principalmente sí yo me he dado mis bureos por las escuelas y se ve todavía mira me dice aquí mi querido doctor Lember wow eso sí es bueno el matagallego ¿te acuerdas? sí si lo hace ¿qué es el matagallego? es el profiterol el profiterol que es la bola que está rellena de crema creo que crema pastelera sí sí y cubierta de de almíbar caramelo yo me acuerdo el matagallego oye mi es español ese dulce y el triangulito ¿tú conoces el sangonoré? sí de dulce de leche ¿tú te acuerdas del triangulito? el triangulito que delicioso pero hay todavía te voy a dar un dato tú dices el frikitaki sí si yo me acuerdo lo estoy que es el de mortadela jamón es el frikitaki y huevo no que no se confunda con el chimichurri no porque el chimichurri tiene la carne esa de chimichurri que no la dejan ver que le diferencia la carne roja repollo zanahoria y la salsa que como que el cacho y la mayonesa mezclado la zorrosada tú sabes donde hacen un chimichurri bueno ¿dónde? a un sitio aquí que se llama los muyallos atención Ricardo ese es gourmet pero hay uno chimichurri de calle ¿cuál es? de calle tú tienes a Claudio Hamburger en la zona oriental en la Venezuela en la Venezuela aquí en la Costa Rica en la Panamá en el Colegio Panamá toda la vida el vecino y la vecina aquí en en los jardines así es al lado del play correcto pero ahí ahí en Naco aquí mismo en Naco en la Gustavo hay uno donde están los futuros y la cosa ahí llama Solo Chimi ahí está el TBT mira ahí mismo tú sabes tú sabes dónde hay uno que vive lleno y mucha gente me ha dicho que es uno de los mejores es una persona no tiene ni nombre ni nada que está en la en la de Filló bajando frente al Dumé ahí está yo fui con Nabil en estos días más bueno que el día hecho un Chimi ese Chimi es viejo y tiene lo que pasa es que era el Chimi de Caco antes ahí fue Anthony Bourdain el famoso chef internacional vino y probó el Chimi ahí pero que él vivía hablando de eso y yo vamos para allá hasta que yo fui yo con Rómulo entre 27 y Bolívar exactamente buscando el Dumé tú estás el Dumé está y ellos están aquí porque no hace esquina con esquina porque el Dumé le queda aquí y la otra esquina porque está con el medio pero un escándalo en esa época cuando el Chimi se pegó uno tenía un Chimi de desconfianza nosotros íbamos ahí donde Bolívar el Chimi al lado de la ceniza que había uno había un señor ahí Bolívar tengo muchísimos nosotros íbamos de Ocal Bulger nosotros de piel ni Chimi ¿quién? Ocal Bulger después le puso Go Bulger ¿qué me clara los nombres? Ocal Bulger y después Go Bulger con él entonces ahora en el Duarte queda Chucho Snack que se llamaba Chucho Bulger el mejor del área ¿tú sabes lo que hizo Sanel y allá en los Multiday de la 38 cerca de Villa Agrícola él se dio cuenta que la gente chupaba la funda ¿sabes que el comer Chimi lleva a chupar la funda? sí, sí, sí y él antes entonces él ponía el Chimi como que jalaba la funda y le echaba un chin de salsa a la funda para sí, y los tigres le gustaban eso porque después se chupaban su funda porque él le ponía salsa a la funda los chupafundas ay mi madre qué finura al caminar eso era olla realmente era finura sí eso era cuando era la vuelta no podíamos desperdiciar nada no comíamos la funda ¿qué más por eso? otro plato que tuvo su prime fue el arroz con pollo y el arroz con pollo casi no arroz con pollo y locrio de pollo no es lo mismo pero aguarda arroz blanco con pollo guisado eso no es pero con un plato el arroz con pollo se cocina el pollo con el arroz se guise el pollo no son formas diferentes de cocinar se guise el pollo y entonces ahí dentro de la salsa del arroz desde entonces se cocina de la salsa del pollo ¿y cuál es la diferencia del locrio entonces? el locrio se cocina los dos juntos no si tú no tú no terminas de cocinar el pollo ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? que me corrijan lo que cocinan bien el locrio y el arroz con pollo que por cierto perdón que por cierto creo que por el locrio también está un buen arroz con pollo también ay señores ya cuando yo cocino ¿cuál es la diferencia? cuando yo cocino el locrio de pollo porque tú cocinas el pollo completo y después el arroz hay que cocinar el pollo primero pero completo no completo se sofría y se cocina porque dura más que el arroz en el arroz con pollo si no me equivoco hay que cocinar el pollo completo cuando tiene la diferencia porque en el locrio se sofría y se termina de cocinar junto con el arroz claro es correcto yo lo hago así también mira mi querido Juan María del Orbe me escribe que no sé si está en la lista tuya de productos que estuvieron así muy pegados el turco el turco ay el turco y yo iba a traer turco dios y como no trae turco no es el violado porque estaba el violado y estaba el turco con un pastel es una masa hojaldrada que la rellenan de queso pollo molido o res molido a mi me gustaba el de queso el sabor es un poco parecido a la pasta y la que probaste no había en el barrio eso no yo me lo comía yo en el San Juan Bautista y hay dulces turcos dulces que están relleno de guayaba y peso crema wow señores wow es rico hombre don Mochi yo tengo estoy mal hombre que uno tiene Mochi tú te acuerdas tú te acuerdas sí sí allá trae ¿cómo? allá trae kipa el pastelito ay sí ay sí que aniqueque que aniqueque empanadita empanadita de carne de copa vieja espérate ¿quién pa te la trae? ay sí para darle su mención tú espérate así es que se trabaja los huevos ajá ¿cómo? con pastelito kipa y croqueta de todo oye yo no he visto un tipo más fanático del pastelito que tú ¿quién ocurrió algo? no 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 si tiran tres llamadas del gordo y nosotros lo hacemos ay sí pregúntale a Irina Irina de viaje Irina ¿y cuándo que tú vas a venir? la croqueta la vaina ¿y usted acuerda de los bollitos de papa relleno de queso o de carne molida? bola de papa en la fritura ¿cómo se llama eso? bomba ¿tú sabes cuál tuvo su momento también? me dice aquí mi amigo Manuel Díaz la champola la champola como jugo tuvo su momento ¿cuál es la diferencia entre la champola y el jugo de guanábana? la leche correctamente la champola es con leche correctamente el jugo de guanábana es con agua y el chulito los chulitos tuvieron su momento el chulito de yuca de yuca con queso el hambre que no es lo mismo que un bollito de yuca yo tengo ganas de probar el morizoñando llevo 7 años en este país todavía ¿todavía no? tú estás relajando no yo me lo tenía prometido y aquí estoy esperando la promesa lo mejor sería ir a la cocina a comer hacer el morizoñando aquí mismo se corta trae verdad vamos a traer la chulita si me lo compran yo lo hago soy duro haciendo morizoñado con naranja agria y ya Jochi para concluir comer los helados compuestos o de varios sabores pero en un plato con una cucharita como eran el banana split el diplomático y ese tipo de cosas varios helados varios helados ¿tú te acuerdas de un dulce jocho a ver si se acuerdan que le decían quiniela no yo no me acuerdo no claro me parece que parecido a la masita una masita como blanca como con un polvoreto por arriba parecido a la masita y a la ñuga perro mira me confirma el dato Chino Méndez Chino Méndez me confirma el dato de que en el Londres todavía allá en la San Martín hacen el arroz con pollo el arroz con pollo te estoy diciendo wow muchas gracias don Miguel a sus órdenes donde la gente lo puede seguir Miguel me pueden seguir en mis redes sociales de a fuego alto tanto en Instagram Twitter Facebook y en a fuego alto que de vez en cuando hacemos nuestros artículos gastronómicos sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos sol 106.5 la mas interactiva que de todos